¡Póngate algo! ¡Pique de carreras! Sabéis lo que hay que hacer, ¿no? Sí. Oye, Rigby, creía que íbamos a correr con unicornios, no con un puñado de lerdos. ¡Puñado, peña, peña, peña! ¿Carruajes sin caballos? ¡Peña, peña, peña, peña! ¡Comiencen! Así se eliminan los unicornios. ¡Peña, peña, peña! Pero, ¿y si vuelven? No van a volver. ¡Peña, peña, peña! ¡Mola!